Cuarto, rapidito, fuerte el aplauso para él. Chato, ¿dónde estás mi chatito? Ocupo tu ayuda como siempre. Aquí está el vaquerito, fuerte el aplauso para este hombre. Y mandamos a llamar a cinco jinetes pertenecientes a la palomilla de los indomables del travieso de Colima. Y como ya mencionamos al travieso, que se venga Carlos García, el travieso de Colima. Fuerte el aplauso para este hombre. Mandamos a llamar a otro de sus compañeros, su jinete sumamente jovencito, 18 años de edad. Monta con estilo pretal de grampa, le dicen el gallito de Jalisco. Y este es lo bueno. ¡Vamos! Se va, se queda, y está en el suelo, que va a ganar un... ¡Qué corazón fuera que esto, porque los superlopos... ...entran aquí a uno, ¡oh, oh, oh! ¡Estos favoritos de la línea! ¡Fuerte el aplauso para este hombre que peleó y luchó! Y para aprovechar a esta churrada de banda, muchachos, el espacio es de ustedes, maestro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias de corazón. Vamos a mandarle un saludo bien especial. Aguas, aguas, cuidado, cuidado. Un saludo bien especial para los compas de Los Altos Futs y Mundo Banquero. Saludito bien especial. Gracias, ingeniero. Me puso la voz de hombre. Y venga, muchachos de la banda, otro sonecito bonito, porque se va a salir este ejemplar de la caca metálica. ¡Esa tumba va a esto! ¡Bonito! ¡Bonito! ¡Eso hace de la charcheta! Todos en el teléfono hoy en día, todos en el teléfono. ¡Es la copa! ¡Ay, ay, ay, el disparo! ¡Se con el pasorame! ¡Ya lo apuntó! ¡Ya le halló la cabeza! ¡Se acuerda y usa! ¡Vamos a oficinarlo, señores! ¡Hablando de este hombre! ¡Que lo hizo y lo estudiando! ¡Se acuerda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Fuera, fenta, fuera, fenta! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Está masticado el núcleo! ¡Ay, animal, el polomio! ¡Abra la puerta! ...mecito bonito porque se va a salir este templar de la caca metálica ¡Esa tumba va a ser! ¡Bonito! ¡Eso es de la charcheta! Todos en el teléfono hoy en día Él se ha llegado a todos en entrenamiento. ¡Fuerza con él! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Se ha llegado la cabeza! Se agarró la cabeza. Se agarra y usa. ¡Vamos a oficiarlo, señores! Hablando de este hombre, que lo vio ilustrano. Se agarra Júlio de Júlio de Julio de Julio, Júlio de Julio lo curaron en el cuidado. ¡Fuega que este, fuera que este! ¡Ayuda, ayuda de Julio! Está masticado Júlio. ¡Ay, a mi lado nuestro Muno! ¡A la de la puerta! ¡Gracias! 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 Y nos vamos a la jugada, señoras. Vamos a ver si esta se hace. Se va a sentar al estudo del recatelazo. Vamos a verlo. Fuera gente, ahí es la caja metálica. A poco de lo hicieron porque el muchacho viste cuando lo hicieron. ¡Gracias! 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 Fuera gente, señores! ¡Solicitando se denierle a nuestra ensenada! ¡F recupera con cagsallón. ¡Santo el rango! ¡iorno se levanta a Branz! ¡No se levanta a Branz! ¡Jean de los buc notre gato. Se levanta en un duro en buen rango. ¡Hévenos incidimone negr otras gatos! Y aquí sigue el aplauso para este chaparrito de Mayarini Y ahí está José Curiel, cuidado Ahí están los superlocos haciendo la paella Curiel, Curiel te agarra hijo Ahora nomás, un aplauso para los superlocos señores Ya ese, ya con esa salva se lleven Los que están matando aquí por favor Se van a heredar, se van a heredar señores Cuidado, cuidado Esa es pura chiquipada Es lo que yo les digo Tenemos expertos lanzadores de caballo Tenemos expertos lanzadores de caballo Con cuidado, con cuidado La soga, la soga No me de dónde sale la soga porque está Cuidado, un saludo ¡Aaah! 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 ¡Ay, controladora! ¡Pres señor, me llaman! ¡Utruzador! ¡Cuidado, Humberto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con esas sogas que tienen los atorarios no vayan a tirar a todos! ¡Cuidado con esos ojos! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Fueguense! ¡Todo con esta! ¡Todo con esta, muchachos! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Avamos! ¡Aaah! ¡Ya,ï ¡Fueguense! ¡Ahí quedó! con esos cabezales, los que no están, ahí se va a cañar a caos, vamos a ver el cuero, este vamos a ver si le echa ganas, al estilo pretal de lazo, los nervios se la atenten, apriete la herramienta mi hermano, el de Carlico, vámonos, nada buena vez, como en los viejos tiempos, se debe aceptar al estilo pretal de lazo, esta es la oportunidad que estaba buscando, dice Rialto, papá, un pobo, se soltó de manos, índense lo cayó mal, ayúdanos, al estilo pretal de lazo, los nervios se la atenten, apriete la herramienta mi hermano, el de Carlico, vámonos, nada buena vez, como en los viejos tiempos, se debe aceptar al estilo pretal de lazo, esta es la oportunidad que estaba buscando, dice Rialto, papá, un pobo, se soltó de manos, índense lo cayó mal, ayúdanos, vamos a ver la maqueta, vamos a ver la a este, espero que, a este tío prezante lazo se le va a apuntar al especial, ¡bueno, ayúdanos, 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 ¡Eso! ¡Ahí se vio esto! ¡Eso es especial! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Y este es tuvia! ¡Suscríbete! ¡Se vea! ¡Se queda! ¡El público le regala un aplauso a este muchacho! ¡Que se va a la cabeza! ¡Ayúdenlo! 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 ¡Sin carrosos! ¡Sin carrosos! ¡De canción! ¡Ayúdenlo! ¡Sin carrosos! ¡Ahíscre y appe! ¡Ey! 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 ¡En ¡Señorita! ¡ vidas sagradas! ¡¡Anco alimentos cañados! ¡Aguanta, ven! ¡E buck Mina! ¡Patante Bush! ¡En la posась morida! ¡ mesela para arriba! ¡Aguanta, con misiones de 90! ¡Que se la mata! ¡Ambuto, para arriba! Una cuñada que no se prestó para ver ¡Vamos, un recalón! El joyal de Oaxaca Sobre los lobos del toro Canción del Tigre Tigre de Santa Julia Ahí lo mire, Rocaza Por aquí la vida prende un hilo No me lo presionen, amigos, capocales La bala de la policía y la salud Dice, uno, dos, muertos Señores y señores, el Tigre El joyal que sigue en la escena ¡Vamos, mi compa, salud! ¡Esto se aplaude, mi querido amigo! ¡Comba, vento! ¡Vamos, un recalcilla! ¡Que se va a quedar para mí! ¡Que se va a quedar para ti! ¡Ah, todo listo y preparado señoras y señores La que no es casada y fuerza es la que ya camina Un muchacho decidido y dice ¡Porta! ¡Señoras y señores no agarra, no quitenlo! ¡Los siguen! ¡El gallico daquelo! ¡Ayúdenlo! ¡Nos SanPariotos! ¡Ayúdenlo! A ver si mi gallito se cae también Vaya que torasco señoras y señores Y a pie de la que no es casada Y suelta en la que ya comida Un muchacho decidido y dice ¡Fuerta! Señoras y señores No agarra los que se lo siguen Los siguen El gallito déjalo salió Ayúdalo, ayúdalo ¡Ayúdalo, mi cariño! Vaya, ayúdalo en la puerta A ver si mi gallito se cae también Vaya que torasco señoras y señores Vaya le dedica la voz a todos ustedes Gracias, gracias por el empazo A ver si mi gallito se lo pierdan Llega el gallito de Charo y Chacanda Los cortistas en su casa La cual está que está despertivo Por ahora y solo por ahora Señoras y señores Vamos a ver la cubana Es en tu puente, mi chote Vota firca, compañeras Que chulada, salió malo Que la vuelta En tu cara Se entrega Lucha, se vea Se baila el suelo Se va, se queda Nadie se vende aquí ¡Que se ve! La jugada es limpia La jugada es buena El público le regala el aplauso Si no la jugada Se va a caer en su castillo Sigue la jugada No lo hace todavía Sigue la jugada Dice la jugada Que la amas Que le tome el pasaje ¡Vámonos! ¡Cazo, paso, paso! Dice la jugada Que se le va cuando Plásticos Cabezales ¡Haz Si no ha sido todo, Abel Guri cayó en cabeza del Guri, bien puesto y así se mata.